En el municipio de San Luis de Palenque y de la mano del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Gobernación de Casanare, se llevó a cabo la Jornada Pedagógica Colombia Limpia, con el objetivo de crear conciencia en turistas y comunidad en general acerca del manejo sostenible de los recursos naturales y culturales. Estas actividades se llevaron a cabo en el Parque Principal Francisco Lucea y en el Malecón. Se espera que estas jornadas se extiendan a lo largo del departamento para contribuir con el medio ambiente.